Cuéntame cómo fue la carrera. No, a largo delante le llevo y se vino y bueno, me toco la suerte de ganar antes. ¿Te gustaba la carrera? Sí, sí está. Medio corronera, pero bueno. Acá nomás ahí me de cuervo. ¿A quién le vas a dedicar la carrera? Y a todos los chicos que trabajan en el estro, ahí. Todos los días hay que disfrutar. ¡Felicitaciones! A disfrutarlas.